Uno de los casos de asociatividad que en poco tiempo muestra buenos resultados es el de San Javier Emprende, la que partió como una agrupación que en pocos meses se convirtieron en fundación y también el referente para otras comunas. Nace como un poco por la necesidad que todos los emprendedores teníamos, pues de poder empezar a ir a otros lugares, porque teníamos que ir siempre a Talca, y actualmente nuestro rubro del comercio tenía que ir a otras partes, porque solamente se cubría, se priorizaba lo que eran los artesanos. Entonces cuando queríamos ir a otra expo teníamos que empezar a ir a Talca, no podíamos hacerlo acá, porque eran muy poquitas las oportunidades que se daban para comercio. Fue la necesidad de buscar nuevos espacios para los emprendedores de la comuna los que los lleva a reunirse. Ellos tenían poco apoyo para comercializar sus productos, en un momento difícil para la comuna y el país. Después en el camino se nos fue sumando otras personas más en el camino, y cada día mientras hacíamos expo se nos agregaban más, se nos van a agreglar más. Hoy ya tenemos 207 personas dentro de la fundación. Y aparte trabajamos con otras agrupaciones, ejemplo la agrupación de artesanos, que ellos son 15 personas, trabajamos con algunas agrupaciones de Villa Alegre, que es Los Naranjos, diferentes emprendedores que no son de la fundación, pero que ya son conscientemente parte, porque habitualmente saben que hay una expo y participan con nosotros. Estamos ahora comenzando las alianzas súper fuertes con algunas agrupaciones de Talca, que son bastante emblemáticas, para poder irnos cruzando y hacer alguna actividad un poquito más grande. Y es la asociatividad, el motor central de esta fundación, que se ha convertido en embajadora de la comuna, concepto que no solo están aplicando al comercio, sino que a otros ámbitos. Y también en el último tiempo nos hemos sumado también junto con los artistas. Ahí partimos con el Sebastián Seikín, se han sumado también otros artistas locales, urbanos, y hoy día también se ha sumado a nuestro equipo la Nati Ferli, que también hoy día nos está ayudando en la coordinación, también el Enzo Piero, que también está en nuestro hoy día sonidista, y no hemos ido adaptando, uniendo, porque al final todos somos emprendedores, y los artistas locales también son emprendedores. Porque entre todos tenemos que apoyar y nos sentimos que mientras más nos abramos a la comunidad, lo podemos lograr unidos. Y la celebración será en la Plaza de Armas este fin de semana, y posteriormente de manera interna con una actividad donde se entregarán reconocimientos por este primer año de vida. Queremos celebrarlo de una forma en nuestras típicas expo, agradecerle a la comunidad mediante conociendo a nuestros emprendedores, y a algunas personas que nos han acompañado como el Canal 30, y otras personas como la Agrupación de Artesanos, Casa Catedral, El Mauro, y principalmente el municipio, porque yo creo que el apoyo fundamental que uno tiene, sostenemos como fundación, ha sido el apoyo constante del municipio, porque yo creo que sin eso no seríamos lo que hoy somos hoy día, porque hay muchos recursos que nosotros no tenemos. De 40 integrantes en su origen a unos 240 en pocos meses, indica que San Javier Emprende no fue solo un experimento, sino que se proyecta como un equipo sólido con planes en el corto, mediano y largo plazo. Más que nada consolidar quizá algún espacio de San Javier Emprende, porque habitualmente la gente nos vamos rotando, necesitamos también apostar con algún espacio propio, donde nosotros podamos hacer nuestras actividades, quizás es una meta ambiciosa, quizás se demora un poquito más de tiempo este año, no lo sabemos todavía, pero sí empezar a trabajar en metas como queremos hacer talleres, que mismo emprendedores como los que tenemos nosotros, como Tatuatela, De Modas, otros emprendedores, dar espacio para que ellos hagan talleres a la comunidad, y poder lograr que sea algún espacio como oficina, o sede, lo que sea, de San Javier Emprende sería fundamental, porque nos permitiría poder llegar a más emprendedores. Feria Aniversario de la Fundación San Javier Emprende, con la que celebran su primer año y que se realiza el 18 y 19 de marzo en la Plaza de Armas de San Javier.